Y ustedes son las culpables de que nosotros digamos mentiras, porque ustedes hacen preguntas que nos invitan a la mentira. Eje, lo nos invita, sí. Por eso, las mujeres preguntan cosas como, Juan Pablo, Juan Pablo, por favor. O sea, Juan, dime la verdad. Por más dolorosa que sea. Estoy gorda. ¿Cómo es? ¿Te ocurre mi asmojo? Esa blusa XXL se ve maravillosa. Juan Pablo, venga, en serio, por favor, en serio, dígame la verdad. ¿Por qué una relación se basa en la co-ya? Usted me ama. Claro, mi amor, como el lobo a la luna, como Uribe al poder, como la arepa a la mantequilla. Juan Pablo... Esta pelada cada vez más desfigurada, pues. Juan Pablo... Juan Pablo... Precioso... Precioso... Dígame la verdad, en serio. ¿Ustedes qué hicieron después de su fiesta? Entonces, ¿uno qué hace? Una nubecita mental aquí. Háganme cuenta de una nubecita aquí donde uno acuerda lo que hizo en la fiesta de la empresa. Aquí uno dice... ¡Eso, Brigitte, Charlotte, Nicole, Rico, Rico! Eso, eso, hágale, hágale todo, ah, con confianza, con confianza. Y uno vuelve... Vamos, nosotros nos fuimos a dormir. Es que yo no estoy para rumba de horas. Una etapa que la que me llamo. Yo sí era díscolo en una época, pero ya... Ya no seamos dos canciones y ya como me empiezo a bostezar a más maluco. Juan Pablo... Juan Pablo... Cerré la ventana... Que me torcí. Juan Pablo... ¡Ojo! Juan Pablo, en serio. Dígame la verdad. Usted me ha sido infiel a Juan Pablo. O sea, por favor... Cero mentiras. Cero mentiras, Juan Pablo, porque una relación se basa en la... Confiar. ¿Cómo te ocurre, mi asmor? Si yo no tengo ojo, sino para ti. Es más... Si usted es en berraca, funciona mejor. ¿En serio? Berraca, si digas... Pues como me preguntás eso a mi hombre. No, no, mírame pues que te estoy hablando. O sea, si hiciste una... No, qué tristeza. O sea, yo... En serio. Ver, no sé con quién estoy. O sea, yo pensé que te conocía. No, y uno voltea y uno vuelve aquí. Y la mejor, ojo. ¿Vos crees que yo voy a poner en riesgo lo bonito que nosotros hemos construido? O sea, se nota, en serio, que no me conoces. No, no, es que no tengo... Ni que ahora tengo rasbia. Tengo es decepción. No, no, y sabe... No, no, no. No, ve, me conozco, me conozco y... Le está dando rabia. Te salgo diciendo algo maluco, algo como ofensivo y... No, no, yo me voy, me voy, me voy. Hablamos después, hablamos después. ¿Y usted qué hace? ¿Cuelga o se va? Porque si no se ríe y lo pillan. ¿Por qué no cuelga el teléfono y es coronel? Y ella dice, ¡Ay, maldita, empeliculada! Lo perdí por estos celos, malditos celos. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, madre de una! Hombre, este tenía que ser. Y lo manejo. Este bodo me echó al agua.